TENGAN CUIDADO PORQUE YA ESTÁN HACIENDO FRAUDE CON EL MEDIOMETRO ESTÁN ANUNCIANDO A RAMÓN ROJO VILLA LA CHANGA Y AHÍ NO SON 5.000 PESOS ¿Qué tal público de Richard TV? ¿Cómo estamos? Estamos para todos ustedes, pues informarle a todos los amigos que nos están viendo en YouTube Richard TV viene a traerle algo muy importante Venimos abriendo grandes espacios para el mundo sonido Porque eso es importante, que el mundo sonido cada día tenga más y más espacios Les informamos, tengan cuidado porque ya están haciendo fraude con el MEDIOMETRO Hay gente que está cobrando por el MEDIOMETRO Fíjense nada más mis amigos, no es esta página Le cobraron 5.000 PESOTES nada más, le depositaron Y al final de cuentas se desapareció el muchacho Dijo, sabes que yo no soy, ya no volvió a contestar Este número es falso mis amigos En esta sí, aquí no hay problema Ahí están los teléfonos de MEDIOMETRO Al 55 40 16 44 76 Estes son los teléfonos de el querido MEDIOMETRO Ahí pueden contactarlo y llevárselos a sus fiestas En esta página, así es que no se dejen engañar MEDIOMETRO ya tiene Instagram, ya la tiene verificada Ya ni Richard TV la tiene verificada En Instagram está MEDIOMETROOFICIAL Ahí está su palomita de verificada Ya lo vieron mis amigos Ahora sí, vamos a presentar a uno de los grandes en el mundo Señor Ramón, saludos a todo el público de Richard TV ¿Cómo estamos señor Ramón? Hola, ¿qué tal? Todo el público de Richard TV Aprovechando lo que está pasando con mi amigo el MEDIOMETRO Yo quiero también informarles que en la Unión Americana Están anunciando a Ramón Rojo Villa la changa Y ahí no son 5 mil pesos Están pidiendo 5 mil dólares por el contrato de Ramón Rojo Estoy demasiado enojado y apenado El MEDIOMETRO le depositan 5 mil pesos Así es, 5 mil pesos Y en Estados Unidos Supuestamente hay unos cuates que están sorprendiendo A varias plazas de la Unión Americana Están pidiendo 5 mil dólares Por supuestamente el contrato de la changa Cosa de que no es cierto A la gente que nos está viendo en la Unión Americana Hasta que no pise Ramón Rojo la changa El suelo americano diga Señores, aquí está mi visa Directamente los contratos van a ser con Ramón Rojo Villa No con segunda ni terceras personas Qué bueno que nos lo está comentando Porque es importante que la gente no se deje engañar Porque cuánta gente tiene la ilusión Tanto de llevar a Mediometro Tanto de llevar a Sonido la changa a Estados Unidos Para que al final de cuentas les terminen robando Un dinero que les costó mucho esfuerzo Conseguirlo En Estados Unidos No es como aquí en México Ahí sí llegan las autoridades de la ley Ahí sí van al bote Ahí no da de que por aquí te voy a dar Y déjame ir No, ahí cuidado con el gobierno americano Porque ahí con él no se juega Así es mis amigos Y en esta ocasión estamos en la mejor 97.7 Una estación de radio, señor Ramón Está abriendo las puertas al mundo sonidero Y literal, dejan que se avienten una rola Al 100% como un baile sonidero, señor Ramón Qué genial, ¿verdad? Nos abran las puertas La mejor 97.7 Una estación que he escuchado Versátil Tocan banda Tocan sonidero Para el gusto de todo el público Y ahora Han volteado a ver Al movimiento sonidero Y qué mejor Está participando Ramón Rojo Villa Y a la changa Porque ya están diciendo, señor Ramón Por parte del gobierno El movimiento sonidero va a ser una cultura Parte cultural de México No yo No soy el yo-yo Todo el movimiento sonidero No hay que presumir Este movimiento es una familia Tanto aquí en México como en Estados Unidos Yo soy partícipe Me ponen como punta de lanza En este movimiento Y yo agradezco mucho La humildad Siempre, jóvenes La humildad La sencillez Yo no puedo managloriarme Es todo el movimiento Que nos comparte día con día La gente de Puebla Etcétera Y en Estados Unidos No se diga El paso de la muerte Aguas con el paso de la muerte Y así es como dice Ramón De verdad yo estoy bien contento Porque cada día El movimiento sonidero está despertando Porque hubo un momento Que se apagó, señor Ramón Que lo cerraron los espacios Ya no podíamos estar en cualquier lugar Y ahora afortunadamente Voltearon a ver nuevamente El movimiento sonidero Claro, a partir de lo del Zócalo Donde gracias al pueblo de México Estuvieron presentes En esa reunión tan bonita Donde fueron a ver A Pedro Perea La Conga A su hijo Y principalmente A Ramón Rojo Villa Ríos de gente Eso es el premio Que se ha ganado Ramón Rojo A través de tantos años 55 años Que todos iban a ver a La Conga Dijo Ah, caray Pues que tengo, ¿no? Yo la verdad Soy igual que ustedes, jóvenes Total Todos vamos a llegar A donde vamos a llegar En el panteón Hijo, para mí sería un honor Que representando La bandera de los sonidos En México Y la Unión Americana Ramón Rojo La Conga Haya participado Junto con mi amigo Pedro Que genial estuvo El El Zócal Ese fue el punto clave Para que ya El movimiento suba Y principalmente En la estación De radio La mejor Ahí está el perro Maricón Ah, que es el perro Medio metro Pues mira Con tu abuelo también La Changa Saludos a todo el público Saludos a todo el público De Richard TV Yo siempre he dicho Que es la bandera De los sonidos en México Sonido de la Changa Que siempre ha sido Un representante De los movimientos sonideros Yo me siento halagado No estar otra vez con él ¿Qué paso inventó Señor Ramón? Ah, el paso de la muerte Que Está el paso de la muerte Pues él fue el fundador Ya lo va a registrar también Donde quiera veo Aquí al medio metro Entonces donde quiera lo veo Fui al restaurante bar Que me invitaron Y a tres restaurantes bar Veo la foto De medio metro Y ya ¿A poco? Es una publicidad Para jalar a la gente Que vayan a comer ahí Porque hay desayuno Los domingos De puros niños Y pusieron al medio metro Con los ganchos Deberías de cobrar Una lana Es la mejor La 97.7 Richa TV Medio metro Y la changa Vámonos público Ahí está el perro Maricón Ah, que este perro Ese perro es de la Majestic Perra loganicera La voz de la perra loganicera Ahí está la perra loganicera La vas a matar Salud para los cabecitos Con el chacazo Los cabecitos Se va Se va Para el sonido Sigue la Chabeli Y Juárez Toda la belleza Tiene su página Belleza, salud y música Chabeli La esposa de Richard TV Porque es su esposa Chamaquito habla, eh Porque es su esposa Porque son mis cosas Se va Se va Se va Arrgh Arrgh